Un grupo de científicos ha puesto en duda hasta qué punto el impacto de un enorme asteroide contra la superficie de la Tierra hace 66 millones de años fue el responsable de la extinción de los dinosaurios, una teoría ampliamente aceptada, según un estudio publicado en la revista especializada Science y recogido por EFE. El informe confirma que el choque del asteroide contra el planeta reavivó masivas erupciones volcánicas en la India, lugar situado a medio mundo del impacto en el mar Caribe. Los investigadores consideran que esta información no deja claro hasta qué punto las dos catástrofes el impacto y las erupciones contribuyeron a la extinción masiva que mató a los dinosaurios y a muchas otras formas de vida. El estudio arroja luz sobre los enormes flujos de lava que han surgido periódicamente a lo largo de la historia de la Tierra y cómo han afectado la atmósfera y han alterado el curso de la vida en el planeta. En el análisis, los científicos de la Universidad de California detallaron con fechas más precisas las intensas erupciones volcánicas en la India que coincidieron con la extinción mundial al final del periodo Cretácico. La secuencia de erupciones durante millones de años arrojó flujos de lava a distancias de al menos 500 kilómetros a lo largo de ese continente. Diría, con bastante confianza, que las erupciones ocurrieron dentro de los 50.000 años y quizás 30.000 años del impacto, lo que significa que fueron sincronizadas, apuntó el autor principal, Paul Renn. Esa es una validación importante de la hipótesis de que el impacto de la lava renovada fluye, agregó. Las nuevas fechas también confirman estimaciones anteriores de que los flujos de lava continuaron durante aproximadamente un millón de años, pero contienen una sorpresa, tres cuartas partes de la lava surgieron después del impacto. Si la mayor parte de la lava de las escaleras del Decán, en el centro oeste de la India, hubiera estallado antes del impacto, los gases emitidos durante las erupciones podrían haber sido la causa del calentamiento global en los últimos 400.000 años del Cretácico, cuando las temperaturas aumentaron alrededor de 8 grados centígrados, 14-4 grados Fahrenheit. Según los autores, si la mayor parte de la lava de las escaleras del Decán surgió después del impacto, este escenario debe volver a pensarse. Esto cambia nuestra perspectiva sobre el papel de las escaleras del Decán en la extinción, señaló la coautora, Courtney Sprann, de la misma universidad. O bien las erupciones de la zona del Decán no jugaron un papel, algo improbable, dijo Sprann, o muchos gases modificadores del clima surgieron durante el pulso de volumen más bajo de las erupciones. En el caso de la extinción de los dinosaurios, los síntomas de un cambio climático significativo ocurrieron antes del pico en las erupciones volcánicas. ¿Cómo fue el peor día en la Tierra? La famosa teoría del cráter Chixulu, península del Yucatán, México, originado por un enorme asteroide que supuestamente provocó la extinción de los dinosaurios y del 65% de todas las especies existentes hace 65 millones de años, acaba de ser puesta en entredicho por una nueva investigación realizada por científicos estadounidenses y suizos. Los datos estratigráficos del estudio, que hoy se publica en el Jornal of the Geological Society, indican que el asteroide no fue lo que provocó la extinción de los dinosaurios. La investigación dirigida por Goethe Queyer, de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, Estados Unidos, y por Thierry Adapte, de la Universidad de Lausanne, Suiza, presenta pruebas halladas en México que sugieren que el impacto de Chixulu tuvo lugar hasta 300.000 años antes que el límite cretáceo terciario, considerado hasta ahora como referencia para explicar la extinción de los dinosaurios. El cráter, descubierto en 1978 en el norte de la península de Yucatán, mide unos 180 kilómetros y fue originado por el descomunal impacto de una masa extraterrestre. Cuando se descubrieron los anillos que el impacto provocó justo por debajo del límite, el cráter se identificó como una prueba irrefutable del origen de la extinción masiva de los dinosaurios hace 65 millones de años. Debido al impacto, además desaparecieron infinidad de especies de animales y plantas, según la teoría más aceptada. Sin embargo, Keyer y su grupo de científicos reúnen sin cesar información estratigráfica que apoya una nueva teoría sobre el impacto de Chixulu y la extinción masiva al final del cretáceo, afirma Richard Lanne, director de programa de la División de Ciencias de la Tierra de la National Science Foundation de Estados Unidos, que avala la investigación. Es posible que, después de todo, no estén relacionados, añade, con la información recogida en el Peñón y otras localidades de México, Keyer declara, sabemos que se depositaron de 4 a 9 metros de sedimentos a una velocidad de entre 2 y 3 centímetros por cada mil años tras el impacto y el nivel en el que se produjo la extinción masiva se puede ver en los sedimentos ubicados por encima de este intervalo. Los defensores de la teoría del impacto de Chixulu sugieren que el cráter del impacto y la extinción masiva aparecen alejados en el registro de sedimentos debido al seísmo o tsunami que originó el impacto del asteroide. Pero según Keyer, el problema que presenta la interpretación del tsunami es que esta capa de sedimentos no se depositó durante horas o días debido a un tsunami, sino durante un periodo de tiempo muy extenso. En la investigación descubrieron que los sedimentos que separan ambos eventos son característicos de una sedimentación normal, con orificios creados por las criaturas que colonizaron el océano, la erosión y el desplazamiento de los sedimentos, sin indicios de una alteración estructural. Los científicos también descubrieron pruebas que indican que la colisión de Chixulub no produjo el supuesto impacto dramático sobre la diversidad de las especies. En un punto del Peñón, los investigadores encontraron 52 especies presentes en los sedimentos situados por debajo de la capa del anillo que creó el impacto, y las 52 especies siguen presentes en las capas situadas por encima del anillo. Descubrimos que no se extinguió ni una sola especie debido al impacto de Chixulub, declara Keyer. Según la científica, esta conclusión no tiene por qué considerarse sorprendente, puesto que ninguna extinción masiva está relacionada con ningún impacto y no se conoce ningún otro gran cráter que haya originado semejante extinción. Keyer sugiere que es posible que las erupciones volcánicas de las trampas de Deccan, en India, fueran las responsables de la extinción, ya que las inmensas cantidades de polvo y gases que se expulsaron pudieron haber bloqueado la luz del sol provocando un efecto invernadero considerable. A continuación, te dejaré la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que hubiera sido el final de los dinosaurios? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Aquí las mejores respuestas del video anterior. Para finalizar, no te olvides de activar la campanita y dejar tu Dino Like, así me ayudas a seguir creando más contenido. Sin más, nos estamos viendo en un próximo video.